Ana Torre se sumó Ministerio de Obras Públicas. Fabián Soria, Ministro de Obras y Servicios Públicos, recibió en su despacho a la dirigente radical Ana Torre y le dio la bienvenida a la cartera provincial. Referente de la localidad de Lules, Torre es una reconocida figura de la Unión Cívica Radical. Fue candidata a intendente en San Isidro de Lules por Juntos por el Cambio y candidata a diputada nacional en el mismo espacio. Es un gusto recibir a Ana, una dirigente comprometida con transformar la realidad de Zulules y todo Tucumán. Ella nos aportará una visión y herramientas de trabajo muy valiosas para el Ministerio, expresó el Ministro Soria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!